Ah, vale, lo hago yo. Sí. A ver si no hemos tenido problemas a la... a la avenida, que era lo más complicado y vamos a tener ahora problemas a la vuelta. No me jodas. Levántate, levántate. A ver... Ya está, vale. Espérate. Sí. Ahora. Espérate aquí conmigo, si quieres. Dirijo yo el este. Sí me hace ilu, lo que pasa que claro. Ahora. Gracias, caballo. Que el caballo se había atrapado la pata con una zarza. Ese era el problema. Entiendo, y claro. Se ha necesitado un médico con guantes para... quitar la tarza. que está acostumbrado a coger hierbas. Pinchosas. Sí, sí. Sí. ¿Cómo corren? Bueno, yo voy a seguir con mi canción. Por favor. Por favor. Por favor. No. 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 No, no. La mamá es vera, con la tapa sueñosos Ay, que bueno de acuerdo a mi de esta La creación me la ha cantado mi padre, mi padre biológico. Sí. Un número de los adoptivos. Bueno, yo te contaré más infinitamente. Todavía tenemos pendiente ir a los tejados de San Denis un día de estos. Sí. Porque hoy creo que no vas a querer porque es tarde y tal. Ah, por mí bien. ¿Ah, sí? No tengo poder. Ah, pues por mí también. Sí. 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 Tú sigue caminando y te miro una cosa por el camino, ¿vale? Sí. 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 Perfecto. Es por ahí arriba. Mira por aquí a la izquierda. Te has reventado. No, no puede más la pobre, ¿verdad? No me habías escuchado, ¿verdad? Pues sí. ¿De qué? Que era por ahí arriba que tirase por la izquierda. En plan izquierda. Ve girando ya. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahora si miras a la izquierda, ¿ves esa colina? Mira por ahí. Mirando más a la izquierda. No. Aunque creo que ya sí que no les llegamos. Así que creo que... Tiramos ya directos a Valentine. El 1. Y así descansa un poco el caballo. Y así descansa un poco el caballo. Por eso. Lo que nos ha intentado. Asiéndolos... ¿Por qué? Pepe, pepe. No se puede, pero no se puede. Al menos en Valente invada... El tormento va a tener donde beber, donde comer... ¿Era un lindo gatito o...? No, era un tejón. Joder, pero es un tejón. El sonido es prácticamente el mismo, solo que el tejón lo escuchas cuando está cerca. El lindo gatito lo escuchas cuando está a unos 50 metros más o menos. Se ve desilando la pie y lloramos de alta. Ok. Por mi arriba, lo que sea, voy a hacer desilando. Vale. Si, si, si Vamos allá pata, yo automáticamente No sirvo el pato Vale, si, estamos aquí al lado ya Voy con el arco por si acaso Y ya está Por favor tengo un... Ah, vale Vamos No quiero... Estar allá mucho más, pobrecita Si, 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 opino lo mismo De hecho te iba a decir incluso De bajar antes Si, ella también me puede ir un poco ¿No? Estar coyotes Yo espero que esos tres puchos no sean los No, no, son coyotes Y los ladrillos... Los ladritos son de... De perros Estamos al lado de Valentine Ah, si, si, si Al final es una ciudad ganadera y tal Si, si Mucho guagua A... No hay Del barrio No hay A... 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 No hay A... A la... A la... A la... A la... A la... A- Oye, tengo una duda de que se acería Tú eres en el lobo del caballo En la montura Bueno, donde debe estar la montura ¿Veis un arco? No. Oye, un arco ahí. Ah. Aunque creo que recordar que cuando estábamos paranóicos con el tema del puma, yo sí lo veía. Por cierto, el cable delante no se está. Vale. Me adelanto un poco. Es en la calle principal, izquierda y al fondo del todo. Sí, sí, sí. El primer día que llega aquí, es tú con Valentin. Caje uno por Valentin. Y Valentin, y que ve. imagino que toda esta zona imagino que toda esta zona y bueno, me enferme conocí a un gran médico seguramente le pareciste lo mismo al médico ya estamos llegando ya estoy al estabil bueno, aquí también creo que había que vamos a comprobar que es si, estoy bien vale esta es lo que me gusta elige el que quieras vale si, podré no, no puedo tengo que intentar por aquí vale la pobreza ya está en la vida esta llenita de mierda voy a a darle un sequillaito vale vale, ya sé cerrar la puerta ya aprendí no, que se la ha vuelto a sudar tormenta ya me que yo sé que yo sé que va aú creo que es una venganza si yo no, solo creo que así un poco lo han dado un poco, un poco sí es el de afuera es el de afuera no, de hecho el de afuera es el que no es el de afuera ah pues el de afuera es el de afuera él no hace una mierda se rasca a los huevos o el del fondo un poco queda otra y ya tenemos a todos ah a 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 Que estaba en el primero Pero eso no lo habíamos visto Vale Tiene hasta para practicar obstáculos Si no, no entiendo para que lo barrele Perfecto No entiendo para que lo barrele Me encanta Que estar al abrir Incluso a lo mejor ya está abierto No sé, pero Sí, por eso vamos al mercado Y no te preocupes Pago yo Eh, te guío Eh, sigue recto El camino ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh... Cualquier persona diría que es esa tienda Pero el tío No da pa'l al agua No, que cualquier persona diría que es la tienda Que pone tienda general Pero ese señor No da pa'l al agua El que trabaja de verdad Está aquí No da pa'l al agua No da pa'l al agua No da pa'l al agua ¿Cómo? Eh, atrás Que era muy bonito Ah, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está Este... Este señor es Buen día, señor Buen día ¿No crees esto? No crees esto ¿Por qué me voy a despegarle a mi madre de mi hijo Este señor no. Mira, a lo mejor me puedo meter en un nido, ¿vale? Pero, si mato una oveja, tú no has visto nada. ¿Qué pasa? ¿Quieres reírte un rato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si encontramos un tal de los que hay bastante, ¿me entiendes? ¿Por el camino o buscamos por aquí? Estás con muchísimo, muchísimo hombre. ¿Luna? Sí, estoy haciendo jodio con el hombre. Vale, podemos buscar por aquí si quieres. ¿Quieres? Sí, tengo el número rojo. ¿Eh? Estoy en el número rojo. Vale. No déjame pasar. ¿No te dejo a dónde? Te puedo llevar a Blackwater. No, no, no. Pásame por la tienda aquí. No llevo, no llevo, no llevo. Pásame por la tienda y compro unas latas. El problema es ese. Aquí es un mercado. No había contado con eso, tío. Vale, voy cagando. Escúchame. Cagando hostias a Blackwater creo que llegas. Avísame en todo momento de que me vas. ¿Vale? Espérame en el baño. Espérame en el baño. Vale, creo que estar bueno y llevo. Vale. Pues vamos a ello. Creo que ahí llegas. Vale. Si te empieza a doler mucho mucho la tripa, aviso. Más que nada. Yo creo que llegas. Joder, creo que llegas. Yo creo que llegas. Espero yo no. Si no, bueno, en un caso de... si espero me puedo comer un trozo de carne fruta. Pero me la abriga tengo al médico. Eso es cierto, el médico te pilla cerca. Yo lo estoy brazando ahora mismo. Si? Y si pillas moya también puedes morrer. Moji, moji, moji. ¿Sabes eso? Entonces mi jefe está a pie. Si, me dijo que iba por pura sangre. Que están en las montañas. No son totalmente nerviosos. Pues... lo que me han dicho... Te ha cambiado el coma de siempre. ¿Estás otra vez al mismo sitio? El mismo sitio. El mismo sitio que Kira. No, no, no. El sitio que Alex. O sea, más... ¿No te acuerdas del rancho del niño? El ranchito que era super bonito. Ah, si, si. Pues está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. El jardín. El jardín. El jardín. No lo que estáis. No, no, en algún lugar verdadero, me preocupa en las tulles que a tu. Si, si. No, no entiendo. No creo que se mueva ya del sitio. Eso es verdad. Pero los pumas no son carroñeros. Ese punto es importante. Si se hace el muerto, se va a comer. Vale, tú te acuerdas.